Vamos, vamos, chicos, llego, dale, dale 4 5 Y arriba, eso Ahí va Ahí arriba, dale Dale, Dicanor, ¿qué estoy haciendo ahí acostado? 2, 8 Dale, dale, vos Dicanor, 2 9 Bien, bien Bien, dicen Bien, chicos, bien, bien Bien, bien, bien por ustedes, bien por ustedes Bien, dejando todo No puedes ni aplaudir Ni aplaudir Vamos, chicos